Le está pasando como el cuento aquel de Juan Bodo, el bisco y el toro, que vio por la puerta que era el toro que no era y quedó enganchado. Que busquen, que busquen, que busquen el mal, que busquen el mal en otro lugar, porque la fiebre no está en la sábana, está en el cuerpo. La fiebre no está en la sábana, está en el cuerpo. Y no solo son alcaldes los que han renunciado del PLD. ¿Y de la Fuerza del Pueblo? ¿Y de la Fuerza del Pueblo, menciona? Sí, están renunciando muchísima gente del PLD, porque el PLD dejó de ser esperanza, ya no hay confianza de sus propios militantes. Lo único que es que cuando sale un alcalde, o sale un diputado, un senador, entonces es muy notorio. Pero es mucha la gente que está renunciando. O el hermano Dominguez Brito es alcalde, Pedro Dominguez Brito. ¡Gracias! ¡Gracias!